Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa En esta ocasión toca hablar del futbolista mexicano compasado en cimarrones, rayados y pumas de la universidad Así es, nuestro personaje del día de hoy es nada más y nada menos que Johan Vásquez Que volvió a ser titular en el esquema de Andriy Sevchenko Después de un partido iniciado en la banca contra el Sampdoria en la Serie A Pero hoy, hoy regresó la titularidad en la saga central del Genoa Para el duelo de la Copa Italiana en contra del Saleternitana Sí, nombre complicado, pero pues no soy italiano Gracias al dios del futbol, tuvo un martes bastante cumplidor Una vez más, el único asterisco en su gran encuentro defensivo Fue que el árbitro Marco Serra le mostró la tarjeta amarilla al Azteca Y eso lo condicionó para disputar el juego desde los 31 minutos de la primera mitad El defensa central de 23 años le llenó el ojo otra vez a su entrenador Contribuyendo para dejar el partido con la portería a cero Johan Vásquez cumplió con las siguientes estadísticas Disputó 95 minutos Ganó 4 de los 5 duelos aéreos en los que participó Interceptó 4 balones y tuvo un 83% de precisión en sus pases Según la plataforma de estadísticas Star Sticks Integró el podio de los más destacados del encuentro detrás del guardameta local Y del autor de la anotación de la victoria El equipo que tiene el representante azteca en su plantilla Terminó venciendo por la mínima diferencia en el estadio Luigi Ferraris Un tanto de Caleb Ekuban le dio el triunfo a los locales este martes por la noche Después de este triunfo defensivo El equipo del medallista de bronce clasificó a los octavos de final En donde se enfrentarán al mismísimo Zlatan Ibrahimovic Así es, el Milan Será una prueba de fuego impresionante para Johan Vásquez Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima